Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos a este seminario que estamos organizando desde la Unidad de Coordinación de GIF España y que tiene por título Plataformas de Información en Biodiversidad. Durante esta hora y media vamos a dar un paseo por los diversos repositorios de información disponibles que hay para el estudio de la biodiversidad y entre ellos hemos tratado de tener en la medida de lo posible una representación de diferentes disciplinas y de grupos taxonómicos. Bueno, antes de continuar me presento, yo soy Katia Cezón, que soy técnica en la Unidad de Coordinación de GIF y voy a actuar como moderadora en este seminario, voy a controlar los tiempos y voy a gestionar el tema de las preguntas. No sé si voy a pasar para ello a compartir mi pantalla. Bueno, antes de entrar en materia me gustaría comenzar con un poquito de información práctica sobre el desarrollo del seminario y con una presentación muy rápida de los ponentes. Bueno, el primer punto es que la duración del webinar va a ser de una hora y media. Si puede ser, podéis identificaros con vuestro nombre y la afiliación para identificaros correctamente desde vuestra zona de usuario en Zoom. Por favor, mantener el micrófono silenciado a lo largo de todo el webinar y si queréis hacer alguna pregunta que vamos a dejar para el final, por favor dejarla plasmada en el chat, dirigirlas a todos y comentarnos hacia quién va dirigida esa pregunta dentro de los ponentes y al final de todas las presentaciones, pues haremos esta ronda de preguntas. Y luego ya para, simplemente para que tengáis en cuenta, para aquellos que se estéis incorporando un poquito más tarde, la sesión va a ser grabada y cuando finalice estará disponible en YouTube y más tarde la pondremos también en la página con la información del webinar. Y ya por último, me gustaría presentar a todos los ponentes que nos van a acompañar en orden de intervención. En primer lugar, Francisco Pando, que es el responsable de la unidad de coordinación en GIF España y que además también está vinculado al Real Jardín Botánico. Va a comenzar con una introducción y una panorámica a las plataformas globales de información en biodiversidad. Va a continuar Iris Montero, también de Real Jardín Botánico, hablándonos sobre BHL, la Biblioteca del Patrimonio de Biodiversidad. Diana Hernández y Camila, que tienen el rol de editoras en Catalog Life, nos hablarán de esta iniciativa. Y a continuación, Alejandro Quintanar, de Real Jardín Botánico, nos hablará de Workflora Online. Y la última presentación viene de mano de Daniel Laureta, del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernadino Rivadavia, que nos va a hablar sobre Zoobank. Y ya sin más, daros a todos las gracias por participar, por acompañarnos. Y empezamos con las presentaciones, así que Paco, cuando quieras, te cedo la pantalla. Muchas gracias, Katia. ¿Ya estáis viendo mi pantalla? Sí, bien, pues comienzo. Buenos días, buenas tardes. Pues la intención de esta breve charla va a dar un poco una panorámica de qué estamos hablando cuando nos referimos a plataformas de biodiversidad y específicamente a las globales. Como ha dicho Katia, soy Paco Pando y trabajo en la unidad de coordinación de GIF en España. Mi presentación va a ser muy breve y muy sencilla y básicamente vamos a tocar cuatro apuntos. Una presentación de cómo podemos entender o estructurar la información de biodiversidad y sobre ella vemos qué papel pueden jugar o juegan las plataformas y en especial las que hemos escogido para presentar lo que son y cómo funcionan en este webinar. Después, unas pocas diapositivas de sobre algunas condicionantes y cosas a tener en cuenta a la hora de trabajar con estas plataformas para acabar con algunas consideraciones finales a tener en cuenta y que espero que también se van para luego materia para el debate detrás de las ponencias. Bien, la información en biodiversidad. De aquí tiro de un trabajo que ya tiene unos años, de Levenholtz, del 68, pero creo que sigue siendo válido hoy en día. Levenholtz estructura la información en biodiversidad en cuatro grandes bloques. Los datos primarios, donde ahí entran tanto los experimentos de las colecciones como las observaciones que se puedan hacer sobre los seres vivos en el medio natural, las citas bibliográficas, también haciendo referencia a la presencia de los organismos y más recientemente las secuencias genéticas y otro tipo de evidencias o de pruebas sobre la presencia de los organismos sobre el territorio. El segundo bloque, que bueno, aquí le da el nombre genérico de nombres, pero es algo más que los nombres. Empezamos por los nombres en sí mismos, aceptados o válidos, según el código que usemos, los sinónimos, todas las reglas que rigen la nomenclatura científica para su uso y también en este bloque entrarían los esquemas taxonómicos, las clasificaciones de alto nivel. El tercer bloque atañe a toda la información que viene siendo recogida en la literatura científica de todo tipo, de papel y no de papel, alfanumérica y no alfanumérica. El último bloque ya concierne a la información de los taxones, de las especies, de los grupos taxonómicos por encima de especie y la información que llevan asociada a las mismas. Estamos hablando de descripciones, estamos hablando de imágenes, de usos, de hábitats, datos ecológicos e incluso aspectos no biológicos como puede ser legislación o estatus de protección o de amenaza. Bien, pues dentro de este esquema general, en este webinar hemos querido obviar la parte de Gbiz para poner foco en esas otras iniciativas, como pueden llamar, hermanas. O sea que entre todas dan cuenta y ayudan a científicos, a profesionales y a personas interesadas a manejar, entender y aprender sobre la biodiversidad. Así, viendo el sentido de las agujas de reloj, tenemos Zobank, que también nos va a hablar de ello en este webinar, que es el registro oficial de nombres zoológicos. Es una plataforma y bueno, ya ahí vamos a ver cómo funciona, con qué reglas y qué información nos ofrece. Después, también entra Cátalo Life, ya añade un nivel sobre el plataformas del tipo Zobank, en el sentido de que ya incluye criterio, taxonómico criterio, que sienta bases para decir que nombres son aceptados y que no. Y bueno, tanto Diana Hernández como Camila Plata nos van a hablar de cómo funciona y de cómo se organiza y al final qué es lo que tenemos ahí. Más andando, yendo más allá de los esquemas taxonómicos y de los nombres válidos y sinónimos, pues están las floras, las faunas y las monografías. Y para ejemplificar este tipo de plataformas, pues traemos aquí Wolfram Line, de los cuales Alejandro Puntanar nos va a hablar también hoy. Y acabando el circuito en forma de reloj, pues está BHL, que es la mayor biblioteca digital sobre biodiversidad. Iris Montero nos va a hablar de ella también, de los detalles de cómo funciona y qué partidos se le puede sacar. Bien, pues después de estas pinceladas sobre plataformas globales, pues toca indicar que no son las únicas, que hay muchas. Hay muchas en dos dominios. Por un lado, plataformas que se alejan un poco de este cuadro de información de biodiversidad que nos pintaba Levan Hodge. Y así en la parte izquierda de la diapositiva vemos, bueno, ¿qué plataformas son? Pues plataformas globales, pero de, bueno, que no las hemos tratado en este webinar simplemente por tener tiempo. Entraría GeneBank, secuencias genéticas, entraría Worms, todo lo que tiene que ver con biodiversidad marina, entraría Ivnik, que es sobre actos nomenclaturales en botánica. Otras plataformas de ámbito relacionados, pues Bioclim, para datos climáticos, o la plataforma de datos de los satélites Sentinel, que nos proporcionan información casi en tiempo real sobre toda la Tierra. Luego, eso en cuanto a plataformas globales. También podemos ver la escala en la escala geográfica. Hay plataformas que no son globales, pero que también tienen información útil y en algunos casos más adecuada que la que nos pueden brindar las propias plataformas globales. Así, por ejemplo, Aeroplasmed es una plataforma regional de Europa, donde encontramos datos e información sobre plantas en Europa. Palas, las siglas de Atelos de Libia en Australia, que es también una plataforma, una iniciativa con todo lo que se supone de biodiversidad en Australia. Ponadio es una plataforma de una infraestructura científica de tipo nacional, que es el referente para México y más allá. Sambi es también un instituto que se encarga de recopilar, de aumentar el conocimiento sobre lo que se hace en Sudáfrica, si Colombia, en Colombia. También tenemos en este mundo o ecosistema de plataformas de datos, información y diversidad, bueno, pues también tener en cuenta que hay repositorios científicos no especializados. Esto es, lugares donde se va a poder depositar y también documentar y también acceder a información, bueno, pero que en muchos casos tendrá que ver con la diversidad. Dos ejemplos de esos repositorios científicos genéricos son Dryad y CINODO. Y por último, en el escalón más bajo geográfico y también de alcance o de ambición, pues están las plataformas institucionales. Dos ejemplos son las de este centro desde donde hoy hablo, del Jardín Botánico de Madrid, pues la Biblioteca Digital o la institución madre de este Jardín Botánico, que es el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España, pues el repositorio institucional que se llama Digital CSIC. Todas estas plataformas, todas estas infraestructuras científicas, si queremos llamarlas así, pues no son como islas en un océano. Están conectadas y están relacionadas. Y en la parte de la derecha, bueno, pues traigo a colación, también utilizando un subconjunto, porque tratarlas todas es imposible, para ilustrar cómo unas plataformas se luten de las otras, cómo Ibni sirve para Catrol Life, o cómo Tauki proporciona estándares a estas infraestructuras, o cómo Gbif funciona como un agregador. En ese trabajo que fue publicado el año pasado, pues también contamos cómo estas conexiones en parte funcionan, pero también hay margen para la mejora. Esto es para que haya mejor integración y, en definitiva, para que el trabajo, de nuevo, de quien lo usa, de científicos y profesionales, sea más eficiente. Bien, entonces, a tener en cuenta. Estas plataformas conforman un ecosistema muy diverso, como decía. Están construidas bajo condiciones y confines muy diferentes. Y por ello es importante conocer el contexto de cómo se crean, que es un poco la intención de este webinar. En función, si conocemos cómo se crean, con qué objetivos, con qué condicionantes, seremos capaces de usarlas mejor y no hacer barbaridades con ellas y con los datos que podemos obtener de ellas. Bien, entonces, ya rematando hacia el final de esta breve presentación, pues he tenido dos casos de qué es lo que ocurre cuando no tenemos el contexto de estas plataformas. Esto es algo que yo digo regularmente. Los datos de Gbif son de muy mala calidad y por eso no los uso. Pero claro, eso, ¿qué hay detrás? Pues detrás es que no hay datos de Gbif. Lo que encontramos en Gbif, pues son más de 90.000 bases de datos, conjuntos de datos, cada una creadas con su propio contexto, con su propia metodología, y en función de eso, pues una no nos va a trán y otra no nos va a trán. Y bueno, aquí traigo dos pantallazos de dos juegos de datos. Uno, donde en sus metadatos, en la parte de la izquierda, vemos que hay una metodología bien explicada, bien desarrollada, y en la derecha tenemos otro juego de datos donde metodología no cuenta nada. Bueno, pues eso tiene consecuencias a la hora de usar los datos y, por supuesto, sobre los datos que usamos, las consecuencias y los resultados que obtengamos de ellos. Y en la parte más de la izquierda de la diapositiva, bueno, pues también un ejemplo concreto, vemos que es posible en cada momento seleccionar los juegos de datos y sus orígenes con los que quiero trabajar. Bueno, y usar unos u otros va a depender de cada caso concreto. El otro caso es las taxonomías. Esto es como el santo grial, pero que nunca se encuentra. ¿Cuál es la taxonomía? ¿Cuál es el nombre? Bueno, ahora, ¿cuál es tal? Pues tampoco para eso hay una solución mejor que las demás. Va a depender del caso concreto. Y, por ejemplo, hablando de taxonomías, la escala juega un papel importante. A la hora de reconocer especies, porque si estamos haciendo un compendio a nivel europeo, pues a ese nivel no vale la pena distinguir poblaciones que a una escala más reducida pues tendría sentido distinguir incluso con nombres formales. Gracias, Katy, estoy acabando. Y creo que esta es la última diapositiva con contenido de buenas prácticas. Probablemente la más importante. La más importante para quien lo usa es la segunda, pero la más importante para las plataformas es la primera. Si usamos datos de las plataformas, tenemos que citarlas. Citarlas como se citan las publicaciones científicas. Citarlas, como indican en la plataforma, en el caso de Gbiz, en el caso de otras plataformas, también con DOIS. Y estos DOIS, que son identificadores persistentes, también permiten métricas. Sobre esas métricas se miden el impacto de las plataformas y ese impacto repercute en que las plataformas sigan existiendo. El segundo punto sí que afecta a usar bien la información. No ir en piloto automático. Esto es, me conecto hasta aquí, me bajo los nombres y ya me bajo las observaciones y ya hacer análisis con ellas. Lo que decíamos antes. Hay que entender cómo se generan esos datos, entender que en muchos casos no todo lo que hay en la plataforma es homogéneo. Y bueno, toca revisar los metadatos, que elegir dentro de la plataforma qué datos me sirven. Y en el ecosistema de plataformas, pues, ¿cuál me va a servir? ¿Una global? ¿Una regional? ¿Una nacional? Y por último, el mensaje, que no sé si el resto de los ponentes lo harán y pases en él. También hay muchas de estas en margen para contribuir. Los usuarios son también expertos en mucho de la información de la que usan y están muy capacitados para mejorar lo que ahí se ve. Dando retroalimentación, con los botones de feedback o métodos parecidos, o siendo incluso editor, colaborador o autor. Bueno, y esta es la última diapositiva y muchas gracias y espero no haber pisado tiempo a nadie. Muchas gracias, Paco. Os recordamos a todos los participantes que podéis dejar preguntas por medio del chat. Y sí, tendremos, dejaremos acceso tanto a la grabación como a todas las presentaciones cuando acabe. Iris, cuando quieras puedes compartir pantalla y continuar. Vale, voy. Gracias. La veis, ¿no? Sí. Bueno, yo soy Iris Montero, soy personal, soy investigadora postdoctoral en el Jardín Botánico de Madrid y os voy a hablar un poco de la Biodiversity Heritage Library. En primer lugar, ¿qué es este repositorio? La Biodiversity Heritage Library es la biblioteca digital y acceso abierto más grande del mundo y es un consorcio de bibliotecas especializadas en literatura de historia natural que cooperan para digitar literatura sobre biodiversidad albergada en sus colecciones para hacerla de libre acceso. Esta iniciativa está revolucionando la investigación global al brindar acceso gratuito y a nivel mundial de literatura fundamental para trabajos sobre biodiversidad. La BHL tiene la sede en la Smithsonian, en Washington, en Estados Unidos y uno de los colaboradores más importantes es Missouri Botanical Garden. ¿Por qué surge esta iniciativa? ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a buscar literatura de historia natural y nos hemos encontrado con que el acceso estaba limitado o que para poder consultar algunos trabajos florísticos o taxonómicos había que visitar bibliotecas en herbarios o museos y fotocopiarlas? Pues bien, la BHL surge en 2006 para abordar uno de los principales obstáculos para la investigación científica, que es el acceso a la bibliografía. Esto afecta tanto a ciencia general, pero en disciplinas de historia natural además existe la complicación de que muchas de las obras solo se encuentran en bibliotecas concretas y además son obras antiguas. La BHL lo que nos ha facilitado es tener acceso a estos trabajos de difícil acceso y en muchos casos son la base para estudios taxonómicos. La BHL incluye literatura desde el siglo XV al siglo XXI y aunque hay literatura actual, este repositorio es importante sobre todo para obras más antiguas. La BHL subió los primeros 300 volúmenes a la web en 2007 y desde entonces la red de colaboración para digitalizar documentos ha crecido sin parar y en el informe del año 2022 se cuentan unos 60 millones de páginas digitalizadas, 300.000 volúmenes y 340.000 artículos. Como ya he comentado en diapositivas anteriores, lo que la BHL nos facilita es el acceso a literatura sobre historia natural. Y no solo nos da literatura, sino que también es una base de datos de ilustraciones y láminas científicas. Todo lo que está incluido en la BHL, tanto láminas como libros o artículos, es de libre acceso y su contenido se puede utilizar bajo licencia Creative Commons. Solo es necesario atribuir la autoría a la BHL y si se hacen modificaciones, es compartirlo con la misma licencia. Además, todo el contenido que tienen es descargable. La BHL ofrece un catálogo extenso de trabajo sobre biodiversidad, como ya hemos visto, y permite realizar búsquedas utilizando diferentes herramientas. Este es el aspecto de la pantalla de inicio. La web en general es muy intuitiva y es de uso sencillo. Una cosa importante a resaltar es que los links de acceso son permanentes y no caducan. Y, por ejemplo, en algunas revistas de botánica, en la sección de referencias, te recomiendan incluir los permalinks que se generan con la BHL de los trabajos que están disponibles en este repositorio. En la página principal hay varios métodos de búsqueda. Tenemos la búsqueda simple y la búsqueda avanzada, que cuando le pulsamos nos aparece una nueva pantalla en la que podemos buscar por título, por autor, por año, para ajustar bien las búsquedas. Por ejemplo, si probamos a buscar la obra de plantas insectívoras de Darwin, en búsqueda simple nos arrojará todos aquellos resultados que incluyan como texto plantas insectívoras, tanto como título o dentro del propio texto. Entonces, la diferencia de buscar con simple y avanzado está en que si yo lo busco como simple me salen aproximadamente unos 17.000 registros, mientras si lo ajusto con búsqueda avanzada me lo reduce a 9. También se puede buscar por categorías, se puede buscar por autor, y en esta nos aparecerá un listado de nombres de autores por orden alfabético. En nuestro caso, que queremos buscar a Darwin, nos vamos a la D, y una vez que encontramos al autor que queremos, pulsamos sobre él y nos aparece todo lo que hay digitalizado de sus obras. En este caso serían 313 libros de Darwin y 157 artículos. También se puede buscar por contribuidores, donde nos aparecerá un listado de las instituciones que colaboran con la BHL, y si pulsamos sobre una de ellas, nos saldrán todas las obras que han digitalizado desde esa biblioteca, por colección, y no por colección de herbario o zoológica, sino por proyectos que ha hecho la BHL, de temas específicos, en este caso tienen uno de libros raros, y también por fecha, que no aparecen por año concreto, sino por rangos de años. Nosotros si queremos buscar el origen de las especies, la primera edición nos iríamos a 1850-1899, por ejemplo. El mecanismo de búsqueda es sencillo, como hemos visto, y una vez que encontramos la hora de interés, pulsamos a ver metadatos, y nos llevará a esta página, que es donde está recogida toda la información bibliográfica. Ahí seleccionamos el volumen, y entramos al documento en sí. Aquí tenemos varias formas de navegar, aquí a la izquierda en amarillo podemos ver navegar por las páginas del documento, aquí abajo en verde es una herramienta muy interesante, porque nos aparecen links a los nombres de cada... o sea, nos aparecen links de todos los nombres que aparecen citados en cada una de las hojas, en nombres científicos. Y luego en la parte de la derecha en rojo podemos buscar dentro del documento, por ejemplo, se puede ver la información... se puede buscar dentro del documento cualquier tipo de información, en formato texto, se puede buscar... se puede ver otra vez la información bibliográfica, y en show text se puede ver el texto... o sea, la imagen transcrita a texto. Si la obra que queremos buscar tiene varios volúmenes, hacemos la búsqueda igual, y en este caso, en la flora de Tropical Africa, nos aparecen los diferentes volúmenes, pulsamos al que estamos interesados, y se nos abre la misma pantalla de antes. ¿Qué pasa si pulso en uno que no tengo interés? Una vez que estoy dentro del documento, puedo navegar por los volúmenes de la obra. O sea, no hace falta volver atrás para encontrar el volumen que quiero, sino desde dentro del documento puedo viajar por él. La última herramienta, que es una de las más interesantes, es que todo se puede descargar, todo el contenido, y se pueden descargar tanto la cita bibliográfica en diferentes formatos, y el contenido, o el libro entero, o por páginas. Yo aquí he puesto como ejemplo un pantallazo de cómo se seleccionarían páginas, y se generaría un PDF con las páginas que se han seleccionado. Y por último, ¿se puede colaborar con esta iniciativa? Sí, de varias formas. En la pestaña de la web, llamada Getting Bold, se especifican las diferentes formas, y en los FAQs se responden algunas de las preguntas. Yo aquí os voy a contar por encima las dos que están completamente abiertas, porque a fecha de hoy no se aceptan más instituciones contribuidoras, ni tampoco contribuciones de digitalización individuales. Una manera de colaborar con la BHL es mediante voluntariados. Hay dos proyectos abiertos, uno para transcribir notas de campo y archivos ya digitalizados, y en la parte de láminas e imágenes se puede colaborar etiquetándolas. Anteriormente tenían abierto otro proyecto que era de clasificación de las imágenes que habían digitalizado. Este ya está cerrado. Y luego otra manera es mediante donaciones, que pueden ser directas a la Emisonian y otras indirectas financiando las ayudas Constance Rinaldo para estudiantes de grado y máster. Estas becas son para colaborar con proyectos académicos relacionados con el desarrollo de este repositorio. Y por último, aunque no es una manera de colaborar directa, se puede asistir a los diferentes eventos que organiza la BHL, tanto seminarios, simposios, hacen también reuniones, y se pueden seguir sus actividades evidentemente por vía de redes y divulgar acerca de esta valiosa herramienta. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias, Siris. Muy ajustada el tiempo. Pues continuamos con Diana y con Camila. Cuando queráis podéis compartir vuestra presentación. Os vemos. Muy bien. Bueno, hola a todos. Buenos días, buenas tardes. Soy Diana Hernández y Camila, y junto con Camila, que somos editoras de Catálogo de la Vida. Ay, perdón, no tenía prendida mi cámara. Somos editoras de Catálogo de la Vida desde hace un año. Vamos a platicarles acerca de esta plataforma de información. Bueno, primero que nada, el Catálogo de la Vida surge a partir de 1996 de los acuerdos que se lograron en la Convención de Diversidad Biológica en aquel año, y el objetivo principal era conformar una lista de especies, una lista lo más completa de especies existentes en el mundo y que estuviera respaldada por taxónomos a nivel mundial, que hubiera una colaboración internacional, no solamente a nivel individual de taxónomos, sino también a nivel institucional. Y bueno, obviamente que esta lista contemple la mayor parte, o abarque la mayor parte, de los grupos taxonómicos presentes en el mundo, incluyendo los fósiles. También, uno de los principios por los que se forma esta plataforma, esta iniciativa, es considerando la importancia de los nombres científicos. Y bueno, esta es como considerar la parte central del nombre científico como vínculo para toda la información que se genera a nivel de especie, desde los registros curatoriales o espaciotemporales, la parte morfológica, etc., a toda la información que rodea el registro de una especie a nivel geográfico o de descripción. Entonces, es un cúmulo de información que está asociada y que el punto central es el nombre científico. Digamos, es el centro para vincular toda esta información alrededor. Otro de los principios fue considerar la relevancia que tienen los nombres científicos para todos los servicios taxonómicos y el impacto que puede tener esto a nivel político o a nivel legislación. considerando, obviamente, los usos que pueden tener o que tienen las diferentes especies desde el nivel de agricultura, ciencias forestales, a nivel de legislación para protección de las especies, a nivel de salud y medicina, de fronteras, bioseguridad también, de propias ciencias, no solamente en la parte de datos de biodiversidad o ciencias biológicas, sino todas las ciencias a nivel interdisciplinario en lo que pueden estar involucrados las diferentes especies. Por lo tanto, es importante o era importante contar con datos taxonómicos y nomenclaturales confiables, dado que, pues, también tener información errónea o dispersa o confusa puede derivar en implicaciones inclusive del orden legal. Es importante, era importante también contener o considerar procesos transparentes en donde se va reuniendo o se va reuniendo la información a nivel de las especies. El catálogo de la vida, la plataforma o el catálogo en sí, el contenido actual tiene poco más de dos millones de especies aceptadas. esta información se ha reunido a partir de más de 160 bases de datos globales, en su mayoría que se han recopilado a partir del secretariado del catálogo of life, pero también con importantes contribuciones con otras plataformas como son Worms a nivel marino, ITIS, que fue regionalmente, inicialmente a nivel norteamérica, pero que también incluye información a nivel global y Taxon Works, que también incluye información sobre todo muy puntualmente de insectos. El catálogo actualmente incluye información de todos los reinos conocidos, incluyendo virus, próximamente integrar información también a nivel genético, como unidades taxonómicas de información, y bueno, algo destacable es que la clasificación es consensuada por grupos de trabajo de diferentes especialistas también a nivel especial. El proceso que tenemos para formar la lista de especies ha considerado diferentes capas que va desde la capa primaria, que son la información básica, de ciencia básica, que van generando los taxónomos a nivel individual, a nivel de descripción de especies o de listas de especies muy locales o muy regionales. Después, una siguiente capa son las listas o las revisiones a nivel de familia o las listas, por ejemplo, ya regionales o nacionales. Después, tenemos los agregadores, digamos, como en diferentes niveles, pueden ser enfocados hacia un grupo taxonómico en particular, como son plant list o index fungorum, o también tipos de, bueno, por ejemplo, especies enfocadas al ámbito marino, como puede ser worms. Posteriormente, vienen los agregadores a nivel ya mundial, en donde nos basamos en los tres anteriores que mencioné, los agregadores regionales o diferentes clases y los anteriores. Aquí podemos ver también cómo se vincula la información con GBIF, con la información curatorial, ¿no? Un poquito más adelante les explicará Camila cuál es la importancia o la relevancia y el uso del catálogo de la vida en esta plataforma y también así cómo se están uniendo o usando por diferentes, bueno, la última capa serían los usuarios, ¿no? Que pueden ser también de diferente nivel, desde un usuario individual, ¿no? Como consulta de nombres hasta tomadores de decisiones o organizaciones de diferente índole. La base, el catálogo de la vida se basa en diferentes principios para crear estas listas de especies. Estos principios nos los voy a leer todos porque no nos da tiempo, pero los pueden, bueno, fueron publicados en el 2020 y la importancia o lo que puedo destacar aquí es que está respaldado por comunidades taxonómicas, ¿no? Las decisiones en general siempre son transparentes y están documentadas. Se intentan mantener conceptos de especie que sean consistentes, al menos entre los grupos biológicos o taxonómicos para mantener una, para que haya un balance entre los diferentes nombres que se incluyen y también entre la estabilidad y la clasificación. el flujo de trabajo que actualmente tenemos va desde esto, las comunidades taxonómicas en verde están representadas las listas globales y en morado las regionales, estas se reúnen a través de las publicaciones en plataformas como GBIF o en publicaciones tradicionales, se almacenan en una infraestructura que fue desarrollada de manera conjunta entre GBIF y Catalog of Life y en verde están representadas estas comunidades o bases de datos globales que se van uniendo todos estos sectores para conformar lo que es el catálogo de la vida y hacerlo disponible en diferentes plataformas. Les mencionaba la infraestructura que actualmente se basa al catálogo de la vida es Checklist Bank esta la pueden encontrar aquí está la página está disponible para bueno es de uso público y las funciones básicas de esta plataforma es que es una plataforma de datos abiertos de libre acceso en donde puedes publicar a nivel individual datos taxonómicos también esta tiene herramientas para que se comparen las diferentes listas disponibles que están publicadas ahí y también hay herramientas útiles para crear nuevas listas de especies a partir de la información que está disponible y personalizar los productos que se puedan generar aquí. El catálogo de la vida se publica mensualmente se publican versiones mensuales más o menos a mitad de cada mes y también hay una publicación anual en donde se reúnen queda más estable es la versión más estable cada año en junio de cada año y los pequeños cambios se van notando en cada mes se resaltan en la página del catálogo Flyer cuáles son los principales cambios que hubieron se doy la palabra a mi compañera Camila gracias les voy a contar un poquito de hacia dónde va el catálogo de la vida digamos que tenemos un reto muy grande para realmente lograr ser ese catálogo más completo que cubra todos los grupos taxonómicos siguiente uno de esos retos grandes es que aún tenemos muchísimos vacíos de información cuáles son esos vacíos de información que tenemos y los que estamos abordando actualmente uno son las sinonimias normalmente estas bases globales que utilizamos se enfocan más en nombres válidos y no tanto sinonimias entonces acá hay un gap grande otro tema es especies descritas recientemente normalmente se demora se pueden demorar hasta años en llegar a estas fuentes globales sobre todo si son del sur global normalmente aquí se acumula gran cantidad de biodiversidad sin embargo no se representan muy rápidamente en estas bases globales entonces la idea es que estos vacíos se llenen también taxones fósiles esta información también ha sido históricamente no ha habido tantas comunidades trabajando acá pero actualmente ya hay unos grupos conformados que tienen unas estructuras un poco más completas y complejas que nos permiten empezar a integrar este tipo de información también tenemos unidades taxonómicas operacionales que aunque no tienen información propiamente descrito con un nombre lineano si se toman día a día decisiones a partir de toda esta información genética que no necesariamente tiene una clasificación completa y por otro lado en los vacíos más clásicos y es que hay grupos taxonómicos que son poco estudiados o están en literatura muy gris y definitivamente tenemos la información de que existe una familia un género pero no está la información de especies y hay que completarla siguiente en esta gráfica en la parte superior está un poco lo que nos contaba nos contaba Diana donde las listas globales generan a partir de esas listas globales tenemos una publicación base que tiene los vacíos que les acabo de contar en esta publicación base las listas globales no se sobrelapan entonces hay una lista para un orden para una clase para una familia pero no se sobrelapan y tiene como una estructura autoritativa muy muy robusta esta es la publicación que ustedes ven en nuestra página web en catálogo of life y es la base para crear el árbol taxonómico de GIV y GIV lo que después hace es la complementa con nuestra información para que realmente cubra toda la información de registros biológicos siguiente lo que estamos haciendo ahorita actualmente es generar una versión más completa donde empezamos a incorporar todas las listas regionales y de gestión que todos ustedes están generando entonces ya no unimos la información uno a uno sino lo que queremos es tener mucha redundancia en cantidad de listas para unir la información por ejemplo si hay un nombre taxonómico que no lo empezamos a agregar empezamos a partir de las inonimias a crear algo muchísimo más completo esto se hace de manera automática pero también tenemos como un grupo editorial donde tomamos unas decisiones para que esta información sea lo más limpia posible esperamos que ya en la segunda mitad del año tengamos a partir de esa publicación base que está en la parte superior tener una publicación beta que esté disponible en nuestra página web y que reemplace por completo el plan de trabajo 2024 de esta entidad siguiente como seleccionamos estas listas adicionales tenemos tres criterios que son obligatorios unos que estén disponibles en checklist bank si están en gbif también están en checklist bank también llega esta plataforma que tenga licencias completamente abiertas y sean compatibles con catalog of life que tenga una calidad de datos apropiada y otras tres características que pueden tenerlas no todas o algunas es que tenga alto contenido de especies géneros sinónimos que tengan versiones recientes y que tenga cobertura en estos vacíos que mencionaba anteriormente siguiente siguiente listo como participar que creo que esto nos interesa bastante siguiente una forma es participar como proveedor de contenido entonces ustedes tienen una lista de especies que es relevante para su país o para su región y saben que esas especies nos están viendo representadas en catálogo of life o en gibir una forma es publicar esas listas en gibir o en checklist bank para que nosotros empezamos a agregarlas e incluirlas para llenar esos vacíos puede que ustedes ya tengan una lista publicada entonces también pueden alzar la mano e indicarnos hay esta lista nacional que tiene un montón de información relevante que hace falta y de esa forma nosotros hacemos la evaluación de calidad y la incluimos entonces hoy en día es mucho más fácil participar en catálogo of life con este nuevo proceso que les estoy comentando otra forma es la detección de errores hay un repositorio en github donde ustedes pueden detallar si falta un sinónimo hay algún error de tipeo cualquier tipo de error ustedes lo pueden documentar y también estamos tratando de trabajar en un proceso donde podamos responder mucho más rápidas a esas necesidades y siguiente ya para terminar también como usuarios pueden consultar catálogo of life que probablemente si ustedes ya conocían la plataforma ya lo hayan hecho y lo otro que pueden hacer es utilizar checklist bank que tiene estas otras herramientas que brevemente mencionó Diana donde pueden hacer búsqueda múltiples listas comparar nombres entre listas revisar métricas de calidad poner ya me pasé del tiempo pero hay un tutorial en línea en Gbif donde ya está en español también para que puedan explorar y revisar las opciones que les da checklist bank siguiente eso es como un abrebocas muy grande lo que tenemos Diana y yo claramente hablamos español hacemos parte de esa comunidad un poco más amplia entonces cualquier duda cualquier inquietud si quieren acceder a estos tutoriales o muchas gracias Camila Diana vamos a continuar con la siguiente presentación que viene de la mano de Alejandro Quintana cuando quieras Alejandro te conectas Alejandro no te escuchamos ahora se ve se ve bien se ve la pantalla Katia si si perfecto pues vamos allá buenas tardes días noches lo que corresponde a todos soy Alejandro Quintanar trabajo en alervario del Jardín Botánico de Madrid y actualmente me encargo de la gestión de colecciones de criptógamas lo que sigue va a ser una introducción breve al proyecto de la flora mundial en línea y a los recursos que ofrece mi experiencia con flora mundial en línea es como usuario y miembro de uno de los grupos de trabajo taxonómico de este de este proyecto grupos de los que hablaremos ahora a continuación muchos de ustedes habrán utilizado ya el portal de la flora mundial en línea aquí vamos a comentar qué acontecimientos principales se suceden a lo largo de la historia de este proyecto estos acontecimientos nos van a ayudar a comprender su origen y sus propósitos en agosto de 1999 en el Congreso Internacional de Botánica de San Luis hay una llamada a reconocer la conservación vegetal como prioridad global en la conservación de la biodiversidad y esto es clave para este proyecto de la flora mundial en línea para comprender sus propósitos más tarde en abril de 2000 en Gran Canaria España se consideró la necesidad urgente de implementar una estrategia global para la conservación vegetal dentro del marco de la Convención de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica a todos nos suena esto en abril de 2002 en la Haya Países Bajos la Convención sobre Diversidad Biológica adoptó la estrategia global esta estrategia global para la conservación vegetal con 16 objetivos para cumplir para 2010 uno de estos uno de los blancos de estos objetivos fue el crear una lista de trabajo ampliamente accesible de especies de plantas conocidas como paso hacia una flora mundial completa estamos en el embrión de este proyecto en 2004 se creó la Asociación Mundial para la Conservación de Plantas para apoyar la implementación de esta estrategia global incluyendo instituciones y organizaciones activas en conservación vegetal en 2022 eran 50 y más adelante serían muchas más como veremos al final de esta presentación al final de la década en octubre de 2010 se lanzó The Plant List y lo lanzaron el Jardín Botánico de Kew y el Jardín Botánico de Missouri ¿Qué fue The Plant List? que a todos también nos debe sonar una lista de trabajo es decir un producto no acabado en construcción de todas las especies de plantas vasculares y briófitos conocidos la primera versión contenía 1.244.000 más de esta cifra de nombres científicos aceptados sinónimos y sin resolver no incluía algas ni hongos ni nombres vernáculos aquí tenemos en la imagen las fuentes utilizadas reconoceremos trópicos IPNI también la lista mundial de nombres de familias electos y otras y otras y otras varias fuentes de datos juegos de datos como el Global Composite Checklist o BrassBase en la siguiente década de 2010 a 2020 tenemos primero por ejemplo en octubre de 2010 en Nagoya Japón la convención sobre diversidad biológica adopta la nueva estrategia global para la conservación vegetal y el blanco de nuevo el primer blanco fue literalmente crear una flora en línea de todas las plantas conocidas esto se suponía y es así facilita la consecución del resto de los objetivos de la estrategia global porque la conservación vegetal requiere una base estable de información taxonómica y descriptiva como se comprende en julio de 2011 en el Congreso Internacional de Botánica de Melbourne se mencionó explícitamente el proyecto de la flora mundial en línea además de proponer que las instituciones botánicas de todo el mundo colaborasen para lograr una flora en línea de todas las plantas conocidas completa y autorizada para 2020 un año más tarde en febrero menos de un año más tarde se produce la renovación del consorcio para desarrollar la flora mundial en línea y la creación de un comité de organización para todo este proyecto con la firma de un memorando de entendimiento entre el Jardín Botánico de Missouri y el Real Jardín Botánico de Kew el Jardín Botánico de Nueva York y el Real Jardín Botánico de Edimburgo instituciones que tienen una importancia clave para la flora mundial en línea en 2017 en el Congreso Internacional de Botánica de Shenzhen en China se lanzó el portal público de la flora mundial en línea para suceder a de plan listo en 2021 la nueva plan list la WFO plan list sustituye definitivamente a de plan list esta nueva lista es como una foto instantánea del contenido taxonómico troncal que ahora veremos cuál es de la flora mundial en línea la flora mundial en línea como lo anterior este contenido como lo anterior es una lista de trabajo en continuo crecimiento pero difiere en que está conservada por la comunidad internacional de taxónomos en gran parte organizados en grupos de trabajo que son los TEMS por último en Montreal en 2022 ya cerquita se adoptó el marco de trabajo sobre biodiversidad de Montreal en el que se encuadra naturalmente la flora mundial en línea antes de hablar sobre el contenido de esta flora sobre lo que ofrece la flora vamos a ver cuáles son los objetivos generales que son recoger organizar ordenar hacer accesibles y deseminar información científica rigurosa y actualizada sobre las especies vegetales del mundo así como para asegurar que esta información esté disponible para ser utilizada en la conservación restauración y uso sostenible de la biodiversidad vegetal y los habilidades naturales siempre volviendo el aspecto práctico de la conservación está muy pegado a este proyecto que no es una revisión que no nos podemos esperar de este recurso que sea una revisión crítica monográfica de las especies o grupos vegetales del mundo naturalmente traería un trabajo enorme o una flora detallada con distribuciones referidas a especímenes esto es otra cosa que es sin embargo es muy valioso un conjunto de datos que reúne todo lo ya publicado y disponible sobre estas plantas del mundo por ejemplo otros juegos de datos etcétera y de momento una especie de flora sinóptica que puede servir en un futuro para introducir y publicar material nuevo y ser desarrollado hasta donde se pueda y quiera las fuentes de los contenidos de flora mundial en línea son naturalmente las de The Plan List la anterior The Plan List más otros juegos de datos incluyendo floras completas como la flora de Brasil de Sudáfrica China Norteamérica debidamente citadas en los juegos de datos y desde luego la conservación que viene de parte de las redes de expertos en taxonomía que es lo interesante y lo característico de esta nueva fase del proyecto para ensamblar el material presente ya en los juegos de datos de la plataforma en línea con los nuevos datos que se obtienen y llevar a cabo su limpieza estandarización y transformación se ha desarrollado el software en el Real Jardín Botánico de Edinburgh ¿Qué datos forman el contenido taxonómico troncal digamos de la flora mundial en línea en línea el taxonómico ¿Qué backbone? se llama pues una serie de contenidos clave son los nombres científicos publicados de manera efectiva válidos e inválidos los aceptados y sus sinónimos con opción a mostrar la clasificación decidida como consenso pero también alternativas a esa clasificación enlaces a los taxones de taxonomía de categoría superior para la especie descripciones imágenes claves de identificación distribuciones a nivel de país referencias a las fuentes de los datos ofrecidos naturalmente más una serie de contenidos suplementarios que se están desarrollando como el grado de endemicidad a nivel de país el hábitat para las especies categorizado el intervalo antitudinal informes de riesgo de extinción si estuviesen ya publicados enlaces a datos externos nombres vernáculos hay una cosa interesante muy interesante en la conservación de los datos del contenido taxonómico troncal de la plataforma que son los identificadores WFO todos los nombres tienen identificadores únicos universales en la flora mundial en línea que facilitan la incorporación de nuevos datos taxonómicos y descriptivos descripciones imágenes todo esto que estamos hablando estos identificadores cumplen con los principios son localizables accesibles interoperables y reutilizables estos identificadores están relacionados también con los identificadores correspondientes que reciben en IPNI y en la World Checklist of Selected Planned Families la flora mundial en línea colabora con IPNI directamente y recibe actualizaciones mensuales nuevos nombres y correcciones a otros así como IPNI también recibe una retroalimentación desde World Flora Line vamos a hablar ahora como prometimos de las redes de expertos en taxonomía la flora mundial en línea actualiza su contenido taxonómico por medio del reclutamiento de expertos en la taxonomía de grupos vegetales concretos normalmente a nivel de familia yo estoy integrado en uno de ellos en la familia Potrangidaces por ejemplo que se organizan en redes de trabajo sus objetivos mejorar el esquema taxonómico troncal de la flora mundial en línea y lograr un consenso global en clasificación estos grupos de trabajo contribuyen a una reorganización transparente o eso se pretende e inclusiva de la comunidad taxonómica mundial con antelación al envío de nuevos datos a la flora mundial en línea el contribuyente incluidos los miembros de estas redes de expertos es autorizado previamente y registrado como proveedor de datos naturalmente data provider y todos estos datos suministrados para el taxonomic de la plataforma han de cumplir con la forma de archivo de Darwin eso está claro ahora algunos números sobre esto aquí tenemos algunas estadísticas primero sobre el origen de los datos incluidos en el contenido taxonómico troncal de flora mundial en línea por el proveedor por familias y por especies aceptadas así como la cobertura actual de los distintos grupos taxonómicos y el número de grupos de trabajo dedicados a los mismos qué cosas llamativas vemos así a bote pronto la cobertura prestada por estos grupos de expertos taxonómicos como se ve alcanza ya el 46% el mayor número de redes de expertos taxonómicos y la cobertura más elevada corresponde a las angiosvermas con el 37% de cobertura y 44 grupos trabajando ya qué hay de la década en la que nos encontramos del plan estratégico algunos de los objetivos de este plan estratégico de la flora mundial en línea son que para 2030 la cobertura taxonómica prestada por los grupos de expertos en taxonomía sea del 80% de todas las especies vegetales conocidas muy interesante el contenido descriptivo recordemos que la plataforma incluye información de muchas floras el contenido descriptivo de la flora mundial en línea incluirá información de cerca del 90% de todas las especies vegetales conocidas también un proyecto interesante ambicioso la promoción de programas para el desarrollo de las carreras de jóvenes taxónomos la flora mundial en línea pretende en esta década doblar el número de miembros del consorcio del consorcio hasta al menos 100 con énfasis en instituciones de investigación que es para lo que también tiene que servir esta presentación para servir de llamada a instituciones y a investigadores para colaborar con el proyecto se suministrará contenidos a catálogo fly y a gb y se promocionará el uso su uso que es que es uno de los pilares de la plataforma en conservación vegetal y conservación y restauración de hábitats y con esto concluimos esta breve introducción a la flora mundial online espero que les haya resultado a todos de utilidad les animo a todos a utilizarla muchas gracias muchas gracias Alejandro ha sido estupendo muy bien fantástico aprovechamos para recordar que podéis dejar las preguntas por el chat luego las vamos transmitiendo al final de la charla y las respondemos vamos bien de tiempo podemos continuar con Daniel Daniel Laureta cuando quieras Daniel Laureta del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernadino Rivadavia estamos viendo tu pantalla si no me confundo si ahí estoy compartiendo te vemos un segundo esta no era esta acá espere que se ve tenía todo preparado y obviamente ahora se me hizo no te preocupes es que no me deja estamos viendo la presentación en modo edición ahora mismo si porque no me deja no se como sacar a ver se me pisa esto que porquería ahí estamos ahí está no podía acceder al botón de presentación perdón bueno muchas gracias mi nombre es Daniel Laureta yo trabajo en el Museo Argentino de Ciencias Naturales acá en Argentina lamentablemente no estoy en la playa con un hermoso fondo de pantalla pero bueno es lo que hay y para quien no conoce acá les dejo una pequeña foto del museo y yo les voy a hablar dentro de este webinar sobre el Zobank que es el registro oficial de nomenclatura zoológica yo no formo parte del Zobank soy un taxónomo la charla originalmente se la habían pedido a Cristina Siocia que ella es trabaja también en el museo y ella es es una integrante de la Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica pero ella tenía unos compromisos previos entonces me me invitaron a mí y con mucho gusto acepté así que esto es como una charla de la visión desde afuera del Zobank entonces el origen del Zobank arranca en el 2000 2005 con un trabajo publicado en el que un montón de investigadores hablan acerca de la necesidad de integrar las nuevas herramientas tecnológicas especialmente lo que es internet y la distribución de trabajos y la capacidad que hay de generar la información y almacenarla con la taxonomía entonces en este trabajo es el que se propone por primera vez la creación del Zobank con un montón de ideas para lo que podría llegar a ser el Zobank en el 2008 inicia formalmente el Zobank con el primero de enero del 2008 que es divertido porque son exactamente 150 años 250 años después perdón del inicio de que se le da el inicio a la nomenclatura zoológica que se considera el primero de enero de 1758 que fue en el año que se publicó el trabajo fundacional del INE para la nomenclatura zoológica que es el sistema Naturae en el inicio entonces en 2008 es solamente una base de datos en donde estaban todos los nombres que habían sido propuestos por el INE hasta ese momento por el INE o lo que estaban incluidos en el trabajo del INE más unas especies nuevas que se estaban publicando por primera vez y recién en el año 2012 es que el SOBANC toma la forma actual y la importancia y relevancia que tiene actualmente que es cuando se propone una enmienda al código internacional de nomenclatura zoológica en la cual la enmienda esta lo que propone es habilitar las publicaciones electrónicas y que esos trabajos sean considerados publicaciones desde el punto de vista de la nomenclatura zoológica estas son dos cosas que damos en el curso de nomenclatura voy a meterme lo menos posible en los tecnicismos pero básicamente hasta el año 2012 para que un acto nomenclatorial fuera disponible desde el punto de vista del código tenía que estar impreso en papel pero ya para ese año había muchísimas revistas que salían en versión online y cada vez había más revistas que solamente aparecían en versión online entonces los nombres nuevos por ejemplo no podían publicarse en esas revistas para solucionar esto se genera esta enmienda al código de nomenclatura y en el cual se permite entonces la publicación de actos nomenclatoriales en publicaciones electrónicas pero esto debía ocurrir con alguna serie de requisitos y entre ellas lo que nos va a importar a nosotros es que todos estos trabajos no los actos nomenclatoriales sino todos los trabajos tienen que estar registrados en Zobank con lo cual el Zobank se transforma en un paso imprescindible en la nomenclatura zoológica y en la taxonomía porque es un paso del cual no se puede obviar y cada vez se va a poder obviar menos en la publicación de nuevos actos nomenclatoriales vamos a simplificar es ir a las descripciones de nuevas especies para todos los que no lo conozcan acá les dejo una pequeña captura de lo que es el Zobank en comparación con las otras páginas que estuvimos viendo es una página muy simple y si bien está hace más de 10 años si se fijan hay registrados solamente 346.000 actos nomenclatoriales comparado con la cantidad de especies que he dando vuelta es un número relativamente bajo y esto tiene que ver con que salvo para esto que yo le decía a los trabajos en donde se describen donde hay actos nomenclatoriales y que son solamente en revistas electrónicas no es obligatorio hacer al registro entonces eso limita un poco la cobertura que tiene el Zobank pero va creciendo día a día y lo que me gustaría dejar en claro acá es qué es y qué no es el Zobank para que ustedes sepan un poco lo que había dicho creo que pago al principio hay un montón de herramientas online y es súper importante que cada uno de los usuarios sepa qué ofrece cada una de las distintas bases y hacer un buen uso de cada una de ellas el Zobank es el registro oficial de la Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica y esto está sacado del propio Zobank la visión es ser un recurso central confiable y completo para los nombres científicos en zoología y la visión es proporcionar un registro en línea acceso abierto confiable y que sea un servicio para taxónomos taxónomas biólogos biólogas y personas que utilicen la comunidad global de informática de biodiversidad y lo que quiero remarcar acá es que no es el Zobank el Zobank no es un registro completo de los registros de las especies así que eso es un objetivo que tiene muchas otras bases de datos y que también es muy útil pero tiene un objetivo completamente diferente y ahora vamos a ver bien esto la cuestión de estos registros tiene que ver con qué es lo que registra el Zobank el Zobank acomoda cuatro tipos de registros en este momento si ustedes van a la publicación del 2005 la idea original era mucha más ambiciosa pero ahora está por ahora está centrada en estos cuatro registros actos nomenclaturales que para hacerlo sencillo es todo lo que tenga que ver todo lo que afecte a un nombre o a la tipificación de un taxón poner nombres sinónimos homónimos designar especie tipo para un género todas esas cuestiones bueno todo eso son actos nomenclatoriales entonces el Zobank registra los actos nomenclatoriales registra fundamentalmente las publicaciones que contienen actos nomenclatoriales o sea no cualquier publicación que trate una especie sino solo donde hay actos nomenclatoriales autores pero autores de las publicaciones que contienen los actos nomenclatoriales y tipos pero con este tipo de datos que registra lo que estamos viendo es que tiene una selección muy específica de los datos la idea final del Zobank sería tener para todos los que conocen por ejemplo el trabajo que hizo NIR el Zoological nomenclator bueno tener una lista completa de todos los nombres propuestos alguna vez para un taxón animal ¿sí? entonces de esa forma sería muy sencillo cuando uno quiere proponer un nombre nuevo por ejemplo asegurarse que ese nombre no haya sido usado previamente ese es el objetivo final pero recuerden que hay un poco más de 300.000 entradas con lo cual el trabajo todavía está lejos de estar completo no les hago una visión directa al Zobank porque provee a la mañana y está medio lento y el tiempo está acotado entonces hice unas capturas por ejemplo en Zobank ustedes van a las búsquedas y yo busqué la palabra Anemonactis trabajo con Anémonas de Mar este es un género de Anémonas y vamos a ver que no hay ningún autor que tenga este nombre en su apellido hay una sola publicación registrada que tiene la palabra Anemonactis que es un paper de Izumi del 2020 que hace una revisión del género y describe una especie y en los actos nomenclatoriales aparece el nombre del género y una especie que es la especie nueva del trabajo de Izumi del 2020 ¿sí? ahora si yo quisiera saber cuál es el estado real de Anemonactis no es esto porque este trabajo está publicado en Marine Biodiversity espero que se vea cuando estoy moviendo el mouse si no estoy señalando cosas a la nada pero bueno este trabajo salió publicado en Marine Biodiversity sale solamente online la revista si Izumi no hubiera hecho el registro del trabajo en el Zobank este nombre Anemonactis Torugi no sería un nombre disponible desde el punto de vista de la nomenclatura por lo cual el Zobank es fundamental para el proceso de descripción de especies por ejemplo pero si vamos a otras bases de datos por ejemplo este es el Worms pero referido solamente a Anemonas de Maractinia la misma búsqueda da un montón más de resultados ¿sí? nos muestra un montón de otras especies que estas no están registradas en Zobank acá abajo está la de Izumi que sí está registrada pero todas las demás como eran previas fíjense son especies del 1800 a un momento van a estar incluidas en Zobank pero no es no era obligatorio obviamente no existía hace 200 años entonces el set de datos que ofrece cada página es diferente lo mismo ocurre si entramos a a la página de Anemonactis Torugi en Zobank lo que tenemos de resultados es esto el el autor el nombre del género el epíteto específico el autor el trabajo y esta parte acá es súper importante que no es obligatoria pero está muy bien cuando las ponen que es el ejemplar tipo por ejemplo está el holotipo y acá tenemos el nombre de la colección y el código donde está depositado el material esto es súper importante para el trabajo taxonómico y además está la localidad tipo y habla de la condición si es fósil o no pero si hacemos lo mismo por ejemplo en Sovank en Worms da mucho más datos por ejemplo ahí están todos los registros que puede llegar a tener esa especie no solamente el de la descripción original si este por ejemplo para otra especie hizo una búsqueda el Worms por ejemplo da todos los sinónimos que se consideran para esa especie pero este no es el objetivo de Sovank al menos no en este momento y también otras páginas dan la lista de todos los trabajos donde se han citado a la especie o el nombre que ustedes están buscando que el Sovank no lo hace el Sovank es fundamental para registrar los trabajos que es lo que pide el código internacional de nomenclatura zoológica en este momento para que los nombres que ustedes propongan sean disponibles y la forma de registrar es muy sencilla ustedes se tienen que lo guiar en la página así hacen un usuario y una vez que tienen un usuario pueden acceder hay una parte que dice registrar contenido y ustedes se les va a abrir este desplegable que es muy simple acá tienen que elegir qué tipo de publicación es si es un artículo o un libro esto es súper importante el estatus de la publicación porque hay dos opciones ustedes si van a están describiendo una especie nueva por ejemplo lo que van a hacer es van a completar esto y van a decir que el trabajo todavía no fue publicado entonces esto les va a dar un código el trabajo que es el el SID que es el identificador único que tiene cada cada uno de estos nombres y eso lo van a poner ustedes en la revista en el trabajo y cuando el trabajo sale publicado el registro este pasa a estar disponible para el resto de la comunidad si no es un registro privado y si uno está tratando de completar la base con cosas previas pone que el trabajo ya ha sido publicado entonces se rellenan los campos muy sencillamente y se registra es súper súper sencillo y si ustedes están publicando por ejemplo un nombre nuevo ustedes hacen la primera parte del registro y el registro final lo termina hacer la editorial porque por una cuestión del código la fecha del paper y de la publicación del Sobank tiene que bueno hay unos requisitos ahí específicos que eso los completa la revista entonces la parte que les toca a ustedes como usuarios finales es muy muy simple y para terminar les quiero dejar bien en claro esto el Sobank es un requisito indispensable ¿si? desde el punto de vista de la nomenclatura zoológica para aquellos artículos que son solamente publicaciones electrónicas y está camino a ser una base completa de todos los nombres de animales que se hayan publicado y que se vayan a publicar y con esto los dejo estoy abierto a las consultas que tengan con una foto de una neumona porque obviamente es con el grupo que trabajo y es el que más me gusta muchísimas gracias muchas gracias Daniel bueno muchas gracias a todos los ponentes por estas presentaciones tan interesantes y por ajustaros al tiempo y aquí todo se ha pasado a la hora vamos a comenzar con la con el espacio que hemos quedado para debate y para preguntas y si os parece voy a comenzar con las que se han ido dejando en el chat que no son muchas pero durante este tiempo pues podéis ir planteando algunas la primera es de Carlos Salazar del Herbario Jaén y va dirigida a Paco sobre cómo citar la descarga de datos en GBIF el DOI y pregunta si debe ponerse la referencia a GBIF o el autor a los datos y bueno nos pone un ejemplo pero creo que bueno explícanos cómo debe ser la citación y creo que eso aclarará a Carlos y a los demás si la descarga de datos de GBIF va asociado con un ficherito que recibes por correo electrónico y ahí pone directamente cómo citar esa descarga las descargas pueden ser dos tipos pueden incluir datos de un único proveedor y entonces van a aparecer los datos de ese proveedor de esa institución de esos autores o puede incluir varios proveedores entonces la cita es más más genérica pero en el voy a copiar un ejemplo en el chat perdón que a ver si es si es una necesidad genérica que cita GBIF y ahí pone un DOI ese DOI va a hacer referencia a todos los DOIs de todos los juegos de datos involucrados en esa descarga con lo cual a efecto de las métricas todos los autores que contribuyen a esa descarga van a recibir una cita así funciona entonces resumiendo dos versiones descargas de un único proveedor salen los autores de un único conjunto de datos salen los autores de ese conjunto de datos descargas que involucran más de un juego de datos sale esta cita genérica con ese DOI que es una URL que es resolvible que hace referencia a todos los juegos de datos involucrados Gracias Paco aprovecho para comentar que he dejado también por el chat un enlace a unas guías de como citar que están en el portal donde podéis ver algunos ejemplos que creo que son también muy prácticos La siguiente pregunta es de Alba Estrada del Instituto Pirénico de Ecología en Jaca y va dirigida a Iris sobre BHL nos pregunta si se puede hacer búsquedas por nombres de especie Sí voy a compartir un momento que he añadido unas diapositivas para que se vea es que se me ha olvidado comentarlo antes vale a ver cuando dais a búsqueda avanzada aparte de lo que os he dicho que pues se puede buscar por 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 publicación también se puede buscar por autor dentro de la búsqueda avanzada por temática por temática y por nombre científico si le das a nombre científico te aparece esto ahí aquí pones el nombre científico en el que tengas interés yo como ejemplo he puesto a Caliza Comunis una especie sudamericana de euforbiacea y aquí te salen todos los nombres que recoge BHL en los que se pone en los que se cita Caliza Comunis vale de las diferentes maneras entonces si yo pulso en el primero que es el que a mí me interesa me aparecería toda la bibliografía en la que aparece citado a Caliza Comunis y el año la página y y todo es súper por eso luego en el apartado una vez que entras al documento en la parte de la izquierda abajo te aparecen los links hacia los relacionados con los nombres que se citan en cada una de las páginas del documento entonces es como súper es súper útil es maravillosa la BHL realmente y y eso es voy a dejar esas diapositivas las dejo al final de la presentación para que las tengáis también gracias Iris pues la siguiente pregunta es de María Magdalena Ordóñez para Paco también dice el uso de las plataformas es muy importante en estos tiempos pero cómo influye el apoyo financiero para que cada plataforma esté actualizada y brinden los datos confiables en el tiempo bueno el apoyo financiero es 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 claro para estas plataformas pero yo creo que más importante es el o tan importante como lo primero son los los incentivos para para que se usen y se usen bien esto es si los científicos que usáis o que usan las plataformas las entran adecuadamente eso se traduce en un impacto medible que se traduce en que la financiación siga llegando yo a veces pongo el símil de que estas plataformas pueden ser como la gasolinera pero detrás de la gasolinera están las refinerías o sea están las colecciones científicas están los proyectos de investigación están los laboratorios hay mucho detrás sin todo eso las plataformas no serían nada entonces el asunto es que estas plataformas estén integradas en el sistema científico a todos los niveles en contenidos como en incentivos carreras profesionales etcétera entonces pues sí es importante pero no solamente para las plataformas sino para todo todo lo que involucra al sistema científico existo en contenidos incentivos desarrollo profesional etcétera Gracias Paco Antonio Robledo también nos deja una impresión un comentario pregunta al aire dice los recursos humanos que se deben emplear para llevar a cabo todos estos proyectos deben ser ingentes e imagina que además siempre faltan manos ¿una confluencia en estas plataformas en un proyecto común no nos conduciría más rápidamente al objetivo de una base mundial de datos de biodiversidad? a ver no hay respuesta corta para esto sí pero enlazando con lo que decía anteriormente hacen falta todas las piezas eso por una parte pero por otra parte como si usasen esas piezas depende mucho de cada caso por ejemplo en GBIX no vamos a encontrar todas las respuestas que hacen falta para hacer ciencia o para hacer gestión hay una parte Catalog of Life Catalog of Life agrega especialistas de todo el mundo trabajando de una manera orquestada entonces si comparamos donde estamos hace 30 años con donde estamos ahora el nivel de integración es muy grande pero no hay que olvidar que el punto de vista local o regional es también muy importante una taxonomía global no va a solucionar los problemas de conservación en un país en concreto hace falta la información del propio país con el detalle del propio país o sea que es no es tanto de tener un gran sistema sino que los sistemas se hablen se comuniquen y toda la información pueda utilizarse en cada momento pues con las piezas que hacen falta pero vamos esto hay para hablar otro buen minante efectivamente pues continúo con la siguiente pregunta si os parece que es de Antonio Camacho Universidad de Valencia por si nos podéis explicar un poco más detalladamente cómo vincular las secuencias genéticas los otus al resto de información de base de datos de biodiversidad en particular para cada taxón esta es para Camila sí perfecto gracias por la pregunta acá listo entonces como les comentaba acá en esta parte superior verde nosotros tenemos como esa primera publicación base que está curada con los taxónomos pues tiene toda la base de clasificación superior y después en estas listas regionales de gestión les vamos pegando información adicional una de las fuentes que utilizamos particularmente en este momento es Unite que tiene toda la parte para hongos y también utilizamos todos los bins de volt eso se pega a partir de la clasificación taxonómica y se ubica en el árbol y se ve algo como esto que está acá entonces a partir del taxonomía superior a pesar de que no tenemos un nombre sí lo podemos ubicar dentro de la lógica de ese árbol taxonómico y cualquier persona que vaya a buscar este identificador de Unite lo va a poder encontrar en su contexto taxonómico así es básicamente como se pega con un algoritmo inteligente que tiene la información de esa taxonomía superior hasta el momento son esas dos bases Unite y Volt pero a medida que pues vayamos encontrando otra información relevante entre las bases de datos con este nuevo proceso se pueden ir incorporando ahí somos cuidadosos de no encontrar ruido y que esa unificación que se hace ahí por ejemplo respeta siempre lo que los taxónomos han hecho entonces hay algo que entra en conflicto con lo que las bases globales dicen que es correcto esa parte simplemente no se integra y solo se están integrando las terminales de estos otus o bins hacia el final del árbol y no la parte que pueda entrar en conflicto con temas de familias órdenes etcétera gracias gracias Camila la siguiente pregunta es para Daniel de David perdón de Ana Pérez del Olmo y nos pregunta si recomiendas incluir en Zobank todas las especies que hayamos descrito pregreso al 2012 o que no necesitaban un código de Zobank en su momento sí claro que sí porque si se fijan acá yo lo que les había mostrado es que el Zobank en este momento tiene 350.000 ingresos y que no siquiera son todas especies y la idea nombre de especies la idea del Zobank está en el registro de todas las especies todos los nombres alguna vez propuestos en la la historia de la nomenclatura de la zoológica o sea de 1758 la cuestión es que eso toma tiempo y si bien el registro no es muy complejo como no es obligatorio depende la voluntad de las personas yo mismo tengo trabajos anteriores y no los tengo registrados por ejemplo y debería ponerme a hacer eso y sí claramente sería súper útil porque entre más grande sea la base de datos más útil va a ser para toda la la comunidad así que claramente si tienen ganas Metal Deck es súper sencillo gracias Daniel y la última pregunta que tenemos va dirigida a Paco y es también acerca de de los DOIs y sobre bueno si son permanentes estos DOIs de citas si los los DOIs para juegos de datos de JIF son tan permanentes como los de las publicaciones o sea es parte del sistema puesto en marcha por el consorcio y por todos los miembros que hacen Datasite y Zoya a nivel global se paga dinero pero es muy robusto y también permite vamos lo que decía antes de DOIs que apuntan a DOIs para que al final el crédito vaya en el caso de los juegos de datos a todos los que han generado descargas que los utilizan en trabajos científicos o de otro tipo es por abundar un poquito y muy brevemente es una es la digamos la tecnología más robusta que hay para identificadores universales únicos persistentes y resolvibles que son las características que tienen que tener estos elementos pues para que sea una infraestructura para que permanezcan en el tiempo permitan todo ese juego de relaciones y de responsabilidad Gracias Paco pues nada estamos a tres minutitos de acabar el seminario no sé si tenéis alguna duda final algo que queréis comentar poner en común los ponentes A mí me gustaría aprovechar para bueno realizar las bases de datos son fundamentales especialmente de los países que tenemos menos acceso a recursos económicos cosas como la BHL son espectaculares a mí me cambió la vida en el trabajo hay muchos si bien el museo que tengo yo tiene un montón de trabajos viejos hay muchas cosas que no están entonces hay trabajos que están en muy pocas bibliotecas del mundo y tener acceso online a esos libros del 1800 principios del 1900 hace un cambio enorme así que eso es es excelente si alguno no conocía la biblioteca la van a pasar bárbaro pueden encontrar todo lo que estén buscando o casi todo poder buscar por especie también es increíble así que es una herramienta súper súper útil así que aprovecho para agradecer a los que forman parte del proyecto y que lo mantienen en funcionamiento contesto a Carlos Sandoval gracias Paco sí Carlos pregunta ¿a quién paga los dos? pues en el caso de GBIF pues los paga el secretariado a través de de las de los cotas que pagan los países por ser miembros de GBIF en el caso de España hay varias organizaciones que son miembros de DataSite la biblioteca nacional el CSIC entonces estas instituciones pagan depende del número de DOIs que calculan que tienen que pueden generar o que tienen que generar y pagan una cuota anual o también por DOI entonces pues en general en cada país los países que pueden acuñar DOIs son un poco los representantes que lo hacen y las otras instituciones que lo hacen lo hacen estableciendo convenios con estas bibliotecas nacionales o centros nacionales de investigación es un poco el ecosistema de los dos las cuotas se pagan en miles de euros gracias Paco bueno pues si no hay ninguna duda más creo que podemos cerrar acabando dando las gracias a todos los ponentes por supuesto por el tiempo por la exposición y también a los participantes que habéis asistido al webinar bueno recordamos que al margen de este taller online o webinar seguimos en contacto con vosotros para cualquier duda pues a través de UBIF España y bueno otra vez repetir que compartiremos tanto la presentación como el vídeo a través de la página del webinar pues gracias muchas gracias 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 gracias